En un hospital de campaña en La Habana, trabajadores de la salud cubanos aprenden cómo tratar a pacientes con ébola, mientras intentan mantenerse a salvo. Estos doctores y enfermeros pronto se unirán a sus colegas en África Occidental, en la vanguardia de la lucha contra el brote. El gobierno cubano ha hecho uno de los mayores compromisos de personal médico para combatir el ébola. Obteniendo un inusual elogio por parte de oficiales estadounidenses que tradicionalmente lo critican. Si no enfrentamos adecuadamente este brote ahora, el ébola tiene el potencial de convertirse en lo que fueron el VIH y la polio, y todos tendremos que combatirlo durante décadas. Mientras el ébola está generando miedo alrededor del mundo, también está creando inusuales alianzas. Este sábado, el expresidente de Cuba, Fidel Castro, se involucró en una especie de diplomacia del ébola, escribiendo que trabajadores de la salud, citamos, con mucho gusto cooperarán con sus contrapartes estadounidenses para detener la propagación de la mortal enfermedad. Fidel Castro no explicó cómo los Estados Unidos y Cuba podrían trabajar juntos, y tampoco está claro si su oferta será tomada en serio en Washington. En el 2005, Castro también ofreció mandar médicos cubanos a los Estados Unidos después del ciclón Katrina, una oferta que fue ignorada por oficiales estadounidenses. El que fuera una vez modelo de sistema de salud se vino abajo tras el colapso de la Unión Soviética. No obstante, la isla continúa enviando médicos a países devastados por enfermedades y desastres naturales, dice el funcionario encargado de entrenar a los médicos cubanos para combatir el ébola. Nosotros somos un país pobre, que siempre en nuestro principio ha sido compartir lo que tenemos y no dar lo que nos sobra. Por lo tanto, lo poco que nosotros tenemos lo compartimos. Y además, nuestra principal riqueza es el capital humano. El enfermero Carlos García combatió el brote de cólora en Haití y se ofreció como voluntario para enfrentar el ébola en África Occidental. Ya hay casos en los Estados Unidos, hay casos en España. Y como puede aparecer en esos diferentes países, que son países desarrollados, puede aparecer en cualquier otro tipo de país que los recursos sean mínimos. Y entonces, pondría en riesgo la vida humana, la extensión de la vida humana. Y por consiguiente, tendríamos en riesgo nuestras familias y todas las demás, por supuesto. La capucha. Este lunes, Cuba será anfitrón de una cumbre regional extraordinaria sobre cómo países del Caribe y la América Latina pueden trabajar juntos para contrarrestar el avance mortal del ébola. Otra prueba más de que el espectro de la epidemia está venciendo lentamente a la política para unir a los países. Patrick Oppmann, CNN, La Habana.